Vamos a presentar un problema, vamos a leer ese problema, dice, Daniel invierte 80 mil dólares con una tasa anual de 25%, con una capitalización continua, ¿en cuánto tiempo su capital se incrementará a 300 mil dólares? Como vemos, dice, su capitalización continua aumentará. La fórmula de interés continua es el monto, el igual al capital, por la base del logaritmo neperiano, por la tasa de interés anual, por el tiempo en años. Entonces, vamos a volver a ver el problema para poner cada los datos como están. Acá como vemos, M es el monto futuro capital y el tiempo en años, ¿no? A ver, vamos a reemplazar nada más. Daniel invierte 80 mil, o sea, invierte su capital. O sea, capital, 80 mil. Cuatro, y ya. Con una tasa anual de 25%, con una tasa anual de 25%, que sería R, sería 0,25. Dice, ¿en cuánto tiempo su capital se incrementará en 300 mil? O sea, tiempo no sabemos. Tiempo no sabemos. Tiempo no sabemos. Si aumenta en la capital 300 mil incrementa, de lo que ya tenía, se incrementa a 300 mil, o sea, es un monto futuro, es un monto futuro 300 mil. Entonces, lo sumamos. Más 300 mil. Sería 380 mil. Vamos a aplicar la fórmula. Esta fórmula de acá lo aplicamos acá, ¿no? Para poder reemplazar solamente los productos de cada uno de ellos. Entonces, es igual a M, es igual a, es, acá, es, igual a 80 mil, por E, por E, que no hemos podido reemplazar que tiene este valor, pero mejor aplicamos la propiedad del logaritmo nepreano, ¿no? Lo dejamos en E. Lo elevamos a la R, que es la tasa de interés continua, que es 0,25. 0,25. Por el tiempo, ¿no? Por el tiempo. Listo. Acá eliminamos, acá eliminamos los cuatro ceros, cuatro ceros, cuatro ceros se va. La mitad de 8 es 4. La mitad de 8 es 4. La mitad de 8 es 19. Lo dividimos 19 entre 4. Es igual a, sacando 19 entre 4, 4.75. Es igual a E, es igual a 0,25 por T. ¿Ya? Y ahí, después de sacar el resultado, vemos acá que el logaritmo nepreano de X es igual a M. Si, solo si, si, solo si, a E, que es el base logaritmo nepreano, a la E. O sea, X, perdón, es X, X igual al logaritmo de a la N, ¿no? Este es lo mismo que decir, este es lo mismo que decir logaritmo nepreano de a la X, ¿no? Este es lo mismo que decir esto de acá. Solamente ahora nos toca reemplazar, pero vamos a utilizar esta fórmula porque tenemos que llegar acá. Queremos llegar acá, para convertir acá. Queremos convertir esa fórmula en esta. Vamos a poner. Entonces, logaritmo nepreano de 4.75 es igual a N, es igual a todo lo que está arriba. Entonces, 0,25 por T, ¿no? O sea, tenemos 0.25 por T. Este es igual, o sea, T, lo sacamos la T, es igual a, lo dividimos nada más, es el logaritmo nepreano de 4.75 sobre 0.25. T es igual a logaritmo nepreano de 4.75 y 0.25 es igual, sacando, 6.23. Y como estaba en tasa anual de 25, esto sería engaño, ¿no? Esto sería la respuesta del problema de fórmula continua. Gracias.